Hola que tal vacudas y vacudos, hoy ha llegado la hora de exprimir la leche, todavía no me aprendo bien mi eslogan Pero bueno, a ver, vamos a ver, vamos a acomodar el micrófono, así Y vamos a poner la pantalla grande para leer Y vamos a ver También, si hay pila en el control de Playstation, porque se me olvidó checar y eso es básico Ahí me dieron quien sabe que cosa, cerrar, agregar amigos, ahora no Fortnite, ahora no Ah chinga, esto si no entendí que demonios, ok Eh, que paso compadre, eh, ya regresé entre los muertos, que onda compadre, saludos, que paso compadre, que paso, ay ojete, que onda A la verga, que onda ángel, saludos muchachos, saludos, saludos, bienvenidos al directo Un gusto ver aquí al mod, que sí, 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 sí Nomás sentíamos su ki, pero no lo veíamos acá físicamente Ya no soy mod, ¿por qué ya no? Tú solito renunciaste, yo no moví nada, eh, yo no le moví nada Ah chinga, hola vaquita, lánzate un... ¡Sí! Claro que sí hermano, ángel, gracias por tu like, muchas gracias Eh... Hola vaquita, ¿qué onda Kleiber? Ya me tengo que decir, ay, ¿qué onda hermano? Saludos brother, saludos Ya me tengo que decir No tengo la medallita de mod, ah chinga, yo no le he movido nada, eh brother Kleiber, gracias por tu like, ay, déjame checarlo porque no he movido absolutamente nada hermano Me quitaron mis poderes, no, 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 no Déjame checar eso porque, pues, hasta donde yo sé, todo sigue igual, perfectamente igual José Eduardo, gracias por tu like Eh... Déjame ver, qué pedo hermano, déjame ver No moví nada, eh, güey, nada, nada, nada Os juro por Dios Sí, güey Vaca, ¿cómo le hago para ligar a una compañera? Ay, no sé hermano Isma, gracias por tu like, pícale las costillas, güey Eso nunca falla, eso nunca falla Eh... Zaz, me quitaron los poderes No, güey, pues, ¿qué dijiste? Pincha, vaca, ya se sintió de que no lo... De que no vengo Pero no, hermano No me lo he movido a nada, güey Quedó de la lista para ganar No ganaste ni una, no Ahora sí voy a tryhardear Voy a tryhardear Saludos, José Eduardo, por cierto Sí, eh... Es muy raro aquí Fortnite Un directo gané dos seguidas Y luego al siguiente directo no gané nada Así es Fortnite No sé, no sé qué pedo Gabriel, gracias por tu like Vaca, me acabo de comprar PlayStation 5 Aquí en Monterrey Nomás para el de Last of Us Part 1 Escuché que está muy bien Escuché que está bastante, bastante chido Eh... Si me anda... Si me anda haciendo ojitos, eh Me anda haciendo ojitos Ando ahí, eh... Ay, canción Vamos a correr lejos del copy Aquí le tapé el logo de la espalda a Goku Con el radar de las esferas Este... Sí, sí, sí Si me llama la atención de Last of Us, hermano Soy muy fan de la saga El primero, el original Lo acabé como tres veces, güey Eh... Solo me faltó la dificultad más alta, creo Sí Solo me faltó esa Que mal no a Goku Qué onda, Jeff Saludos No vas a hacer stream de ese... No estoy... Puede ser que sí, compa Estoy en la cuerda floja Como que sí Como que no No lo sé The Last of Us Ya pasó por acá Eh... Digamos que sin pena ni gloria Por eso... Por eso la duda Para ver si recupero mis poderes No se creería de acá Nomás, eh... Nomás unas que tenía de sobra Ah... Ángel, angelito Gracias por tu like Gabriel, gracias por tu like También Qué onda con esas de las costillas Que no le entendí mucho Que digamos Así tal cual, hermano Como suena Es un mame Tanto en México Como en otros lugares del mundo Estados Unidos Otros lugares Si así recupero mis poderes Lengua fuera Lengua fuera Lengua fuera NTC Vaca Nomás unas que tenía de sobra Hermano Gracias por esas 500 estrellitas De todo corazón, hermano Muchas gracias Gracias compadre Gracias compadrito De todo corazón Y... Eh... Mañana Checo eso Porque tengo curiosidad De ver Qué pedo Mañana Ya sabes Te mando captura Y todo Ahí vemos Qué demonios Y... Y listo Igual y nada más Es la insignia, eh Igual y nada más Es la insignia Yo... Yo creo Es mi suposición Nada más El sugar Eh... El compadre También tiene Faceta de sugar También También el compadrito Para que veas que volví con Tokio No, sí, sí, sí Hermano Eh... Yo jamás puse Tus superpoderes en duda A las mujeres les gusta Que les piquen las costillas Ah, sí Es un mame De que luego En la chamba O en la escuela Siempre hay una morra Con novio Pero hay un güey Que quiere con ella Y le pica las costillas Y la morra Nada más Ya no Pero como que en el fondo Le gusta Y sabe que tiene novio Y sabe que el otro güey Quiere con ella Pero aún así Eh... Fijar las costillas Giren la Stonewall Saludos Yajiko Gracias por tu like Por cierto Eh... Ay, se fue un comentario De mi compadrito Perdón, hermano Perdón, perdón, perdón Eh... Eh... Vienen por mí ¡Ah! No tengo armas No tengo armas Maldición ¡No! Ya, adiós vaca Adiós Adiós No tengo materiales No tengo nada No tengo nada Voy a ponerlo en práctica Yo me la beso Más que las costillas Se me hace que Ya perdí Ya perdí Eh... Yo lo hago Pero nomás Eh... Eh... Nomás para Castral Pero no me la sabía Sí, sí, sí Sí, van Es una táctica infalible A ver Vale, no es Eh... Esta fue de calentamiento Nomás Ni siquiera marqué Dónde caer Ni nada Nada más Hacía lo varil Así Así Ahora sí Ya Esto nada más fue Para calentar los dedos Ok Vamos ahora sí Eh... A planear lo bonito Desde el principio Empezamos mal Sí, empezamos mal Pero caí todo Todo aturdido Calentamiento Nomás Calentamiento Ya se la sabe La de calentamiento Es de chocolate A ver Aquí en baneo Para ver si aún Tengo poder Ándale Mira A Anthony Lo ha maneado Ya como 20 veces Entonces no creo Que le moleste Una 21 Creo que No creo que le moleste Entonces si quieres Si quieres Compruébalo ahí Es un Sí, es una buena manera De comprobarlo Porque yo estoy casi seguro De que los superpoderes Están ahí Es como en la peli De Spider-Man 2 Peter nunca perdió Sus poderes Nomás como que Se desdurmieron Un rato Nomás es la insignia Estoy casi seguro Ya Fuera de mame Baja Muestra tus boobs Ah, ya empieza El septiembre Sin fab Qué barbaridad Eh... ¿Quién es Anthony? Aquí Según yo Es el único Anthony Que se llega a ver En los directos Apenas vino Otro Anthony Diferente Que es Anthony Exe A Exe no lo vais a banear Ese es otro Diferente Pero el otro Creo que ya está Bien acostumbrado Creo que ya ni le molesta Suele traer Diferentes nombres Anthony Darby Anthony Ni no sé qué Ya como Se hace cuentas Diferentes Todo el tiempo Pues es Diferente Ah, ya vi que soy Mod ¿Qué te dije compa? Para que veas Que yo soy Hombre de palabra Te van a este Alguien Puedo hablar Ah, ahí está Miren, ya está Mi compadre Tiene el superpoder De convertirse en vaca Eh, eso no se lo sabían Yo me llamo Anthony Pero me dicen Yajico Ay, hermano Qué bueno que la libraste Let's go Eh, sí A huevo, hermano A huevo Ya ves Qué te digo Qué te digo Ya ves Hay que aprovechar El escaso tiempo Que queda Eh, viendo a vaca Cómo que el escaso tiempo Pues qué Qué me va a pasar Eh, saludos Ángel Por tu like Eh, a Yoxan También Muchas gracias Me espanté No, todo estaba Todo estaba así tal cual Compa Yo te digo No, no Ahora sí que no le metí mano Jeje Eh Le dijeron Al vaca Acosador A ver Tengo curiosidad Se supone Se supone que el El evento de Dragon Ball Ya terminó Rafa, gracias por tu like Barbar van Hueyo a la verga No bueno No bueno Tengan Tengan miedo Dice el compa Qué barbaridad Que por cierto Que por cierto Con la donación De hoy Compa Regresas Al top de donadores Cabe mencionar Claro que sí Que ahí Eh No tiene mucho tiempo Que desapareciste Lo que pasa es que Cada 30 días Pongo a los últimos De cada 30 días Así es Es como funciona Aquí el top Vaya Tienes novia No estoy solterito Ay Ojen No, sí Sí, 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 sí Ya vas a estar de regreso Compa Yo trato de actualizar A los últimos donadores De los últimos 30 días O sea, no los últimos del mes De los últimos 30 días Así Así lo voy actualizando Y ya está el compa De regreso Que suele estar ahí Suele estar ahí Creo que nada más No estuvo Como Como dos semanas A lo mucho Si es que me cargaron De trabajo bien cabrón No te preocupes No te preocupes compa No te preocupes Ya viste que aquí No hubo consecuencias Tú pensaste que sí Ya por lo del mod y eso Pero no Ah, tú vas a estar Kamehameha We No, ¿Cómo crees compadre? Ok Ah, ok El evento de Dragon Ball Ya se acabó Pero todavía está Los poderes Y el Kamehameha Y la casa del maestro Roshi ¿Cuántas estrellas donó El primer puesto? Ay, no me acuerdo La verdad Creo que es Jimenita, ¿no? Es que creo que Jimen Fueron varias donaciones Chiquitas No me acuerdo Pero sinceramente Ahorita que revise el top Segurito del compa Va a estar en En Primer lugar Porque No, Jimen No donó No donó quinientas Para nada Yo creo que fueron Como Cien Creo No me acuerdo La verdad Ahí le preguntamos Cuando venga Sí Entonces ahorita El compadre Que tiene un lugar Indiscutible En primero ¿Qué demonios es esto? Bomba de sombra Ah, chinga El juego se acaba de actualizar Hoy Entonces creo que Esto es nuevo, ¿eh? Qué chistoso Sí Fue Jimen Pero cien, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Entonces recuerdo bien Sí También Alondra Apenas el directo pasado Entró ahí al top de donadores Ahí está En tercer lugar Porque de hecho Creo que Jimen Estaba empatada En primer lugar Con José Y 500 en pesos ¿Cuánto es? Al chile no sé, hermano Yo Yo no las calculo Nada más Las recibo Con singular alegría Ahora para recordarles Que nos Quede Que Veinte minutos Ah, chinga, chinga ¿Cómo? Ahora sí no entendí nada, güey ¿Qué pasó? Qué pachito Saludos, Juan Que debo veinte minutos O algo así Algo así Quiero entender Tengo una granada En la mano Que no sé Para qué demonios sirve Y no me ha salido Ningún arma Está Igual en la partida pasada Está como difícil Miren, ahí está Jimen Jimen Andaban hablando de ti Adivina quién Te acaba de robar El primer lugar En el top Saludos, Jimenita Sugarita Que baja Aún nada despreciable Segundo lugar En el top de donadores Pero No pasa nada Porque con la Sugar Es al revés Yo le tendría que donar a ella Estamos haciendo las cosas mal Qué barbaridad Veinte minutos Para el mes odiado Ah Ah, bueno Sí Oye, la banda Sí se lo toma muy en serio ¿El Juan? Eh... Sí Sí, sí, sí Bien que sabe Bien que sabe Así es Juan, mi compadre Ahí Y ya Eh... Tomó el primer lugar Eh... Sí Regresó con todo Ahí que también Andaba preguntando por él Ese niño Un vacudo ser Carlos Bienvenido al vacudo Armin Ya eres un vacudo Andaba preguntando ¿Quién preguntaba mucho Por el compadre? Creo que Alondra, ¿no? ¡Lámeteください! Que decía El compadre nos abandonó El rico de aquí Es que el compa Gana en dólares ¿No? O tropedo Y... Y no solo eso O sea Pues gana bien Tiene trabajo chingón Don Mod para usted Ándale Ándale Así decía Así decía ¡Ah, no! Bueno Están lloviendo estrellas Alrededor de mí Así Así sin mensajito Para mostrar dominancia Dice el compadre Yajiko Gracias por eso 75 estrellatas Hermano de todo corazón Segurito Segurito También Yajiko Entra al Top de donadores Segurito Hermano Gracias ¡Ah, no! Bueno Si te pica Si te pica Te vuelves gay Picadura de la cobra Gay Si te pica Te convierte en gay Picadura de la cobra para bailar, wey Alonso, gracias por tu like, gracias hermano muchas gracias al compadrito asegurando más ese primer lugar en el top, claro que sí, el compadre dice no, 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 aquí aquí vamos a a sellarlo así, con cola loca, wey que no se mueva de ahí no, 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 no a huevo, a huevo a ver, bueno, ya llegué a la zona, quedamos 35 vivos gracias yo, que tal carnal, saludos no, bueno, miércoles de carnales saludos, saludos a mi carnal Jonathan saludos, saludos carnalito que mi carnal Jonathan no es de Fortnite, pero sí le gusta el barrel royal bueno, el de Call of Duty Mobile, por lo menos por lo menos, eso sí, sé que sí Sergio, gracias por tu like, muchas gracias ah, what the fuck ya me van a dar más, wey, porque no me han dado bueno, sí me han dado más, ya, no me puedo quejar tampoco tanto, esto no sacó casi nada, wey esto que es un fusil, ajá, eso no bueno, no tengo nada de escudo Isra, gracias por tu like, a ti también muchas gracias ¿qué onda vaca? ya llegué ¿qué onda Isra? saludos hermanos, saludos bienvenido en directo bienvenido, ¿qué? a ver, más escudo se busca waifu eh, ¿dónde hay? porque yo también yo también quiero por favor no mames, wey ay, ya me estaba quedando aquí en la orillita de la tormenta ok, quedamos 29 vivos y descontando vamos a voy a limpiar los stickers del control que luego los sudo tantito con los dedos a ver acá hay otro cofre cofresini ya, Hiko, ¿quieres sexo? ahí lo pueden leer con voz de Vegeta para para más placer uy traía arma azul eh, la misma que traigo todo bien, todo bien tranquilo quedamos 27 vivos ahí hay un arma de eh, sierras pero tengo harta curiosidad harta con todas las letras de la palabra de ver qué hace la bomba de sombra, wey por no aquí hay armas diferentes hay un rifle con el que me acomodo mejor no puso pared no, yo tampoco saludos Baca, ¿cómo estás? Isma, saludos bienvenido al directo ¿todo bien, hermano? bien, bien, bien ¿quién da? es que ok acá hay otro cofre pero ahí es mucha tentación a ver ya tengo que ir corriendo de la tormenta pero a ver qué hay no es la gran cosa balas vámonos vámonos 14 segundos vámonos vámonos ahí viene la tormenta no quiero andar ahí a las carreras así de a tiempo a ver más armadito más armadito ajá unas buenas balistics ahí viene la tormenta ay nanita vámonos ahora sí ya vámonos ahí como la letra que sacó mi compadre vámonos al lado a ver vámonos al lado a ver a ver ya llegamos a la gaver que se ubica más o menos aquí arribita Josué gracias por tu like saludos Josué quedamos 20 vivos saludos Ansel saludos saludos y yo eh muy tentado a a ver qué demonios esa es esa granada de sombra parece ser que se lo agregaron apenitas con la actualización de hoy gracias por compartir con los cuatitos de provincia cuate holi vaca mándame un mujibeso ay mua eh alto oye que buen invento wey se me hace que lo voy a adoptar mua eh mujibeso orale si 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 de preferencia las chicas pero ya ni modo se me salió ahorita con un vato bueno a ver qué más quedamos 17 vivos gracias gracias Ansel por tu like muchas gracias saludos carnal eh no veo a no hay ven veo una fogata por allá muy prácticas eh en algún momento pero a mí saben qué me urge escudo wey te salió chingón no pues que ya ya se puede decir que tú te lo inventaste hermano eh entonces gracias por la idea gracias por la idea voy a procurar aplicarlo más seguido a ver si moja gracias comprado de cuenta oye casi no hay escudos wey no mames esto ya me preocupo gracias Juan Alberto por tu like a ti también muchas gracias no mames no hay escudos algo hicieron aquí para equilibrar las partidas o algo no entiendo la razón pues supongo que sí Arturo gracias por tu like para ponerlo más dificilito el asunto o qué de qué o qué Lionel gracias por tu like cayó una que cayó un meteorito o qué madres ese Goku no baila la rola de la bebecita bebelina no no la tengo en mi repertorio pero tengo ahí unos emojis chidos si quieres ahorita te enseño ahorita en otra partida como uno de Pac-Man que me gusta mucho fíjate Juan gracias por tu like el de Pac-Man que joya bueno la grieta no sé si me sirva de mucho pero tengo Kamehameha o sea defensivamente no ando bien mi base mi jugada va a ser ofensiva básicamente ok entonces rifle de asalto con silenciador está bueno quedamos 11 vivos y ya saben que cerca de los 10 yo digo que ya técnicamente se puede decir que estamos en la final hay un wey con nube voladora allá a lo lejos pero yo como tengo muy buena vista lo veo no es porque el amarillo se vea en medio de la nada pero es que si lo veo bien padre vamos a un Kamehameha ahí también no se está poniendo de a peso se está poniendo de a peso a la final Brandon gracias por tu like vamos acercándome aquí a las pirámides de Cholula iba a construir un puente aquí pero no quiero no quiero llamar tanto la atención tampoco Brian gracias por tu like me urge escudo wey no a quien se lo compro wey a quien se la tengo que succionar no hay escudo wey que mamadas que es esto saca estudias o trabajas o los dos trabajos nada más hermano puro trabajo trabajo más trabajo vendo vendo disfraces quedamos siete vivos Alex gracias por tu like creo que me están cayendo por quien sabe donde hola hola que tal Alex saludos y bueno yo me pregunto en que momento me van a dar un fucking escudo wey mira encuentro cosas tiradas pero no escudo que mamá que mamá y ya vi hay tiro hay tiro así es me quiero y aquí con un momento te lo regalo wey vendes disfraces sexuales no Ángel gracias por tu like antes vendía fíjate quedamos seis vivos pero descontinuamos esa línea tres por compartir con los cuatitos de provincia luego andaban los chavitos ahí viendo el catálogo y este y no dijimos no pues como así no así no se puede cinco vivos yo le tengo miedo a enfrentarme ahorita porque no tengo escudo de dónde eres de Puebla México mi querido Juan así no le puedo jugar al gaber porque no tengo escudo ustedes disculpenlo camper que de por sí se me da bastante bien verdad no es por nada me dicen va camper de su casa ah wey bueno hermano de ahí de ahí de ahí nací bueno hay un wey aquí escondido en las paredes y yo me tengo que mover ni modo voy a tener que llamar la atención lo que no quería ya huyó este infeliz ya huyó ok refresquines refresquines vaya wey se me pongo creo que un comentario una disculpa ahora sí escudo necesito ocupo ahí y uno por las emergencias vaca está épico el juego chin me acabo de partir la madre sí hermano está está chingón la colaboración no es por nada pero sí pero para qué te digo que no es y sigue quedamos cinco vivos todavía ok ok el forno hola mario te los dejo hermano suerte bro ay gracias mario por tu like gracias shadow games saludos se ve bien copia del free fire así o sea no la vi venir shadow gracias por tu like gracias shadow por el like muchas gracias quedamos cuatro vivos y ese güey ya construyó una maravilla ahí gracias luis antonio tocayo gracias por tu like saludos fuck ya te retiré el control gracias gracias yul por el like jefferson por el like también muchas gracias muy buena alerta de like gracias hermano gracias aquí ya se están andando con todo yo tengo ligeramente incompleta la vida pero en cuanto vea prudente me voy a cerrar el cano su mecha ese güey es un hotel ahí si güey no más este güey si no se vale yo digo que es trampa ser arquitecto y jugar fornite jerónimo gracias por tu like tengo miedo y que es de marlencita ya rara vez viene pero si viene todavía bryant gracias por tu like por lo general vienen nada más como cinco minutos hello a todos los que están viendo el directo saludos bryant saludos haz que este güey está ultra arriba que son las traviesas las traviesas son niñas de moral distraída alondra gracias por tu like ahí está ahí está uy ya valí ya valí ya valí güey no más segundo güey chingue su madre no mames segundo güey no no puede ser güey nada más me tenía que curar y ya güey solo me tenía que curar y ya a la verga me puse nervioso saludos alondra que alcanzé a ver ahí porque llegó que ya estás en el top de donadores alondrita por cierto por cierto ya andas por ahí ya andas por ahí valió a ver sí 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 bueno ok apenas está empezando el directo y se logró el segundo lugar no va mal ok no va mal esto apenas está empezando entonces creo que para empezar está bastante bien siempre que vengo yo quedas en segundo papu sí ya ves ya ves qué pasó hija tienes que darme la buena suerte saludos a Jeff Jeff gracias por su like sí me empecé a poner nervioso hasta tiré el control aquí de la tela hace rato no sé si alcanzaron a escuchar ya regresé te puedes poner el ultra instinto claro que sí mi Jeff claro que sí a la orden vamos a ponerlo de una vez no sé si se queda puesto creo que tiene que empezar la partida para que lo ponga a ver vamos a ver a ver vegeta vaca y lo transformas en su última fase órale en la siguiente partida cambiamos a vegeta a ver qué paper a ver vamos a otro instinto va que queda segunda automáticamente no mames ahí está ultra instinto ultra instinto ves si usa el emote de la fusión aquí habría que encontrar a otro Goku porque sí lo tengo mira sí lo tengo nada más que hay que encontrar a alguien que sea de preferencia un Goku o un Vegeta para que para ver qué pedo a ver bueno aprovechando que todavía no quitan la casa del maestro Roshi voy a caer ahí y voy a comprar mi respectivo Kamehameha aquí ok vamos a try hardear ok ya usaste el audio y les doy a Kat what ah chinga está bien raro ese juego es que ya trae de todo mira Dragon Ball Batman Spiderman el chapulín colorado no es broma van a quitar la casa del maestro Roshi supongo que sí bueno me estás afirmando de hecho yo me imagino que sí porque lo de Dragon Ball nada más es un evento entonces justo por eso vamos a aprovecharla no me alcanza no me alcanza para Kamehameha no me creo ese audio el que dice Alondra ay yo ahora sí ni supe que paper bueno ahora sí me están dando escudo ya no estoy tan limitado como hace rato que sí estuvo muy castigada la partida pasada dicen que el audio de Doja Kat es otro ay ahora sí no sé de quién están hablando pero lo pueden compartir en el grupo recuerden que tenemos un grupo que se llama Bakudos Army parece que fuera un Star Random Battle sí la verdad es que sí no hay otra manera mejor de describirla y es una cosa muy marihuana pero por eso lo hago era bueno que estuviera Bellito Gogeta estaría estaría chido hermano la verdad no le caería mal que sacaran más skins de Dragon Ball serían muy bien recibidas por la banda yo creo ojalá ojalá se pongan truchas ojalá estaría requete bien bueno ok ya luteamos por aquí supuestamente está llegando el primero de septiembre que van a tres mil dólares al que use su audio ah no pues ni idea a ver si me hallaron bien perdido bueno como siempre verdad casi alguien habló de una colaboración con Dragon Ball por ahí es una mujer que dijo que usaron su audio en tiktok y que iba a regalar tres mil euros a los que usaran hasta el primero de septiembre por eso dicen que no se lo creen que dudan mucho que lo vaya a cumplir ahora entiendo ahora entiendo no pues este ella si sabe como hacerse viral ojalá yo pudiera hacer eso para tener hartos views ah estaría padrísimo bueno ya mañana de septiembre ya no mañana cual ya ahorita en unos minutos se imaginan que si era los tres mil no pues estaría estaría de locos el audio ya lleva casi cuatro millones de videos ah no bueno ah no bueno no pues dudo mucho que le pague a cuatro millones está cabrón lo veo lo veo bastante dudoso ay el próximo me directo me cuentan si si cumplió o no no ya regresó que el septiembre sin pap los va a dividir entre todos lo cual sería de a 40 centavos todos se ve raro el directo vaca o será mi celular raro en que sentido hermano cortado o cortado o trabado o sea raro en que sentido que vuelvo a la a la última como que que yo lo veo bien a ver Jeff Jeff lo ve bien es un Nokia prime dice dice Alondra que es muy penuda saludos alejana saludos saludos a mi tía saludos parece la exote y saludos a la family saludos yo lo veo más guapo albaca ay muchas gracias hermano por favor que me haces gracias ah chinga que es esto wey que ya vuelvo voy a despedir agosto ah no pues está bien hermano apúrenle mano que solo agosto ahorita es un escudo ah o sea no estoy solo acercándose el peligro viene ya como que Goku de repente se ve trabado ah solo Goku ah yo pensé que todo el directo el bicho si eh Adrián gracias por tu like y Henry gracias por tu like también gracias muchachos acá hay un wey adentro ah no mames ah oye la granada de sombra está buena madres wey tengo gente ah ok tenemos eh rifle de star wars no mames ok necesito escudo eh escriba notify así como Gabriel pero diferente jeje jeje está buena esa arma si es de star wars hermano está muy chido a ver la de sombra está bastante bien pero como para huir más que nada no está mal pero pero asusta el animal a ver eh a ver me la llevo eh me la llevo pues si es ajá pues es para correr lo malo es que no puedes cambiar de arma mientras la usas lo acabo de notar entonces eh bueno vamos hacia hacia allá fue sí gran comando gran comando vamos a ver que traía el otro wey como que soy más veterana eres más veterana que Jeff es que Jeff es más veterano pero como lo han baneado perdió como que su follow algo pasó ahí algo bien raro que es eso que está ahí ah creo que es sable de star wars o que es eso ya no me va a dar tiempo de agarrarlo no no olvídelo un grito de perrita loca ok ok bueno ni modo la vida es cruel quedamos 32 vivos se aproxima la recta final vamos a consumir unos angos unos angos esos alucinógenos cámara mi hermano te sigue 10.031 días ah que barbaridad trampa sí 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 ya andaba yo cayendo redondito no hay más hongos ya ya me hice adicto ya no hay ok vámonos moviendo hacia allá hacia la neblina que está muy silent hill por allá Johan gracias por tu like muchas gracias órale sigo por acá sigo ok veo un cofre ahí a lo lejos eh ¿saben qué? voy a acomodar mi desmadrito aquí vaca posa no por tuyo para despedir agosto ¿a poco si te da tiempo en los escasos minutos que quedan? tanto así Joseph gracias por tu like ¿me vas a dedicar una? lo malo es que no tengo nada a la mano tendría que grabarlo tengo tengo de mi hermana no sé si te sirva si no te grabo una para que para que pierda septiembre agrégame sale mi irra o intenta agregarme tú mientras hermano ándale no seas malito porfis Toño gracias por tu like me encuentras como solid back solid de sólido back con b de vaca y con c y k al final back todo junto solid back otra vez que onda vaca salud y el revólver de forma ya lo sacaron no sé ya regresé vaca ya ganaste una no hermano no he ganado todavía apenas ese apenas llevo una en segundo lugar porque la de calentamiento no cuenta y esta partida o sea apenas va poco mejor que lo tengo que energiela porque para que no se quejaran veo cambios veo por ejemplo esa granada que traigo de sombra es nueva el juego se actualizó hoy creo o bueno a mi se me actualizó hoy es el único cambio que he visto b de burro mal escrito ándale hola me saluda saludos joseph saludos hermano ay ya estoy en la zona ya estoy en la zona a ver vamos a buscar un lugar no tan al centro porque si no me expongo ay es aquí como por el agüita como por acá porque si me llegan por la espalda eso si se siente regacho eso si se siente de la gaver yo vi a Lolita Fernández antes de jugar Fortnite yo también vi algún tiempo a Lolito Fernández pero me tocó verlo jugando GTA creo que roleaba ese wey o no me acuerdo creo que si si creo que si también jugaba que más jugaba ese wey Minecraft no me acuerdo la verdad solo me acuerdo de GTA y de Fortnite chévere chévere ese buen Lolito Fernández si era fan ya ya no lo he visto yo veo al vaca gracias gracias buena vibre que es esto un rifle de asalto con silenciador escudo me voy a dar con mis poderosos hotcakes ya no hay más escudo para cuando Among Us con disco para decir mamadas ay no sé tendría que llegar a una actualización muy chingona Among Us o echarle un ojo a ver que tal va a estar el Among Us Viard porque una cosa Among Us normal pero en realidad virtual ha de estar ha de estar cagado oh fuck una cápsula queremos cápsula donde está ahí va ahí va quiero pero como ya les he prometido otras veces algún día voy a hacer una compilación de clips con lo mejor de Among Us que vaya vaya que se vivieron muchos momentos cagados aquí jugando Among Us muy muy buenos sería una gran compilación fíjense una gran gran compilación algún día ya nomás que salga el video de Spider-Man y voy a me pongo truchas a sacar videos ya de compilaciones de clips y todo eso ¿cuál es la mejor película de terror y por qué Jeepers Clippers me gusta mucho Jeepers Clippers está bastante chida bastante chida y algo viejilla pero pero por cierto la acabo de volver a ver en Amazon muy buena ahora lo que no sé es dónde ver la 2 queremos Stumble no me encuentro de sentimientos aquí en las peticiones quedamos 8 vivos ya estamos en la final queremos Gaber que alondrita fuertes declaraciones ok estamos en la final quedamos 8 vivos hay sniper no sé si hice bien o hice aguadito pero ahorita checamos está en face ah o sea o sea gratis tú dices bueno está bien si no quieren gastar lo pueden hacer así por qué no cada quien las ve donde le da su regalada lana vamos a tomar zona alta porque zona alta siempre tiene la ventaja en cualquier Battle Royale y a lo mejor unos buenos sniperazos por aquí también no no quería nada mal uuuh la la chulada muy buen título del directo gracias Rainer saludos gracias gracias recuerden mandita aprendemos directo lunes miércoles y viernes diez y media de la noche quedamos ocho vivos y se están dando con todo ahí con Kamehameha nada más que no veo dónde corre carro 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 Rainer gracias por el like espero estarlo pronunciando bien hermano no yo contra el carro tengo desventaja obviamente quedamos siete vivos ay miren ahí les regaló una cuenta Londrita mamadas veintiuno yo digo que es real a huevo cuídate el día atrás si güey el día más peligroso del año ok quedamos seis vivos los escucho por acá pero todavía no veo nadie ah ahí vi una nube voladora ya me voy acercando a las no es que hay un güey con Kamehameha y yo no tengo Kamehameha estoy en desventaja entonces tengo miedo espero que no haya en esa casa porque si no ahorita ya me vio cruzando con singular alegría a ver que hay por acá no veo a Naiden allá que veo que es eso ahí tiraron algo legendario güey creo que es Kamehameha o nube voladora que ironía que Goku fuera por un Kamehameha si oye sabes que estaría más cagado que aparte el Kamehameha lo estuviera aventando Ariana Grande o o Neymar o algunas de las de las skins más locas de aquí de Fortnite quedamos cuatro vivos cuatro vivos y yo no veo a nadie hijo de su gracias Jonathan por el like muchas gracias estoy dentro de la zona o Batman ándale sí o el Chapulín colorado o su archienemigo Naruto eso sí estaría de película sea quien sea ya se escondió buena noche saludos José saludos gracias por tu like ya no mames no mames no mames ya morí güey no 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 mames chinga no mames llegó por las nalgas por las nalgas como por las nalgas güey dónde estaba este güey afuera de la tormenta qué pedo creo que estaba en la casa güey ya estamos con el Goku compadrito saludos saludos Willy gracias por tu like muchas gracias ahí se me fue un comentario una disculpa qué coraje tanto que me cuidé la nalga gracias compadrito por el like y eso sí es más irónico todavía lo que lo que menos esperaba que me fallara la retaguardia lo veía venir de cualquier lado menos de atrás ánimo bro gracias mi quiero jonathan gracias hermano gracias la esperanza muere el último yo tengo actitud chingona como güey hola 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 qué tal Z saludos 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 bueno tercer lugar como que quiere como que quiere vamos a seguir traijardiendo ok te maté dice que era alondra dice que era ella oiga voy a abrir la ventana porque ya está ya de tanto coraje me dio calor ahí está ya la ahí está iba bien iba bien hermano iba bien tenía buenas armas tenía buenas armas vamos a alejarnos de la música iba competente para la final a ver vamos a ver si lo podemos lograr otra vez vamos a ver la voy a marcar en la casa del maestro roshi a ver si me alcanza para comprar el kamehameha y sirve que llego con menos miedo porque así ya no campeo tanto si si llego un poco más ventajoso no quiero decir te lo dije pero te lo dije vaca si 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 me dijeron cuídate el día atrás y jesusan no ha llegado de veras no ha llegado yo digo que si llega igual y se llega igual y el último pero si llega a ver ahora si me la pusieron bien lejos no que vegeta ay wey se me olvidó se me olvidó se me olvidó van a ahorita en la siguiente partida ahora si cambio a a vegeta una disculpa una disculpa aquí por si acaso si algún buen samaritano me puede recordar porque memoria de chorlito ya ni el espanto ni viene no el espanto ni todavía vino el directo pasado todavía si no viene hoy sería el primer directo que no viene Anthony ahora si cuídate siempre sucio si ya no voy a descuidar la retaguardia para nada ok si no es a Bulma vas a ganar Bulma no sería mala idea tampoco si quieren ahorita cambio a Bulma Nick gracias por tu like ahorita hacemos una votación a ver si cambio a vegeta o a Bulma a ver que Peter a ver ya llegamos a la casa del maestro Roche ok que pasó que pasión a mesita ok mamás ay no me puedo mover no mames se me buggeó la partida que pedo ay wey pinche lag y no me alcanza wey por 20 varos que triste bueno ni modo la vida sigue a ver agarramos un sniper un rifle ok pero el título ese es que si hermanos que es lo de hoy es lo de hoy uy cofre legendario ah miren creo que ya me va a alcanzar ya me acaban de dar oro ok hacemos un espacio para el kamehameha venga mi Bulmita venga a huevo habemos kamehameha vamos a aprovechar vamos a aprovecharlo ahora si osea primero hay que llegar a la final pero ya con kamehameha me siento mucho mas dueño de la situación huevo ok ahora me escopuerca no caería mal gracias Z por el like muchas gracias gracias mi querido Dragon Ball Z a ver quedamos cerca de la zona una escopeta justo lo que quería orale muy básica pero bueno todo se complementa aquí con el kamehameha eso es lo que ayuda ahorita vamos a ver que hay en la casita de aquí vaca eres Femboy Femboy no no que paso que paso osea es como un sinónimo de trapito o algo así no entonces nel 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 aquí arriba hay un rifle mejor ajá y balas orale ya van mejorando las armas un poquillo jaja ahí se ríe Z eh vamos a ver que hay aquí una para reparar vehículos que yo rara vez ocupo la verdad y aquí que hay escudo a huevo a ver ahora si están saliendo escudos no como esa primer partida que estuvo bastante castigada eh vuelvo agarrar mis chesquitos y acá hay un cofrescini hola hola que tal Sandro saludos caña de pescar ok va ya un equipo decente para mitad de partida está bastante decente aquí lo malo es que cuando voy a la casa del maestro Roshi si quedo ahí medio aislado como lejos de la acción bueno vaca yo me retiro sale mi chico no te preocupes gracias por estar en el directo hermano muchas gracias descanse descanse usted ok ya se empieza a cerrar la zona vamos caminando hacia la zona que es hacia allá la nave de Darth Vader no mames a Darth Vader si no le tiro pedo no la única manera en que yo le tiraría pedo a Darth Vader sería con armas legendarias y ya me está viendo ya me está viendo ya me vio no mames era muy tentador porque ahí vi que estaba el sable la pistola de lasers pero no no mames Darth Vader está está pasado de chorizo está muy pasado frasco de lucierna y ya me está y ya me está traía buena escopeta y buen rifle traía buenas armas este wey ahí me está dando un stormtrooper gracias Luis Tocayo gracias por tu like ay cabrón se escucharon los balacitos bien cerquita digo los lazos remanco el tipo además pobrecito lo agarré cagada lo agarré lo agarré tragando manguera pobrecito a ver ni modo la vida es cruel y forma y más vaca.gaber de foto de perfil ah que buena idea y me voy a cambiar el nombre a ciclope a l b eh próximamente próximamente bandita espérenlo a ver vamos a bajar por aquí yupi que sonó el fuego así suena que pedo ok quedamos ah chinga ah me estaba quemando wey a poco te puedes quemar no me ah si wey pues si verdad pero no osea si sabía que te podías quemar pero no sabía que con una mug gran torchita confirmado regresa diablo inmortal a ver a ver vamos por acá ok quedamos 29 vivos 28 vivos vamos a acercarnos pero ya lentamente porque ya aquí es más peligroso ese niño un vacudo ser willy bienvenido al vacudo army ya eres un vacudo recuerde manita aprendemos directo lunes miércoles y viernes a las diez y media de la noche aquí andamos unos días mankeando otros días tryhardeando what the fuck no se queremos stumball quieren stumball dicen que stumball regresa a finales del 2023 dicen es lo que escuché a mi no me digan nada es lo que yo escuché ok ya me volví a llenar el escudo gracias a cristo rey y por aquí había visto un cofre o no mames lo aluciné malditas drogas bueno vamos por allá no pasa nada vamos hay tiro hay tiro la pregunta es dónde bueno vámonos por acá no mames no mames hijo de la dónde güey ah ya te vi infeliz saqué la moto pero gracias a cristo rey no me pasó nada preguntando ando barush qué tal hermanos saludos gracias por tu like saluditos carnal saluditos estas madres por lo general las guardo para caso de emergencia pero no tengo escudo ya me lo gasté todo y hay güeyes cerca entonces me los tuve que gastar todos ni modo ni modo cúbrete pana se puede poner ah en serio güey neta fuera de mama eso si no sabía güey no sabía que podías construir en el lago a ver como estamos como le bailas salud mi ron y salud todo vientos modo manco que sí y eso y eso de no saber que se podía construir en el agua me delata totalmente entonces ni como defenderme así como me defiendo si si la evidencia dice todo lo contrario crees por compartir con los cuatitos de provincia cuate ah pinche lobo donde está el lobo güey lobo lobo hijo de la lobo lobo pinche lobo güey saludos saludos no vaca no te metes ahí no me defiendas compadre el lobo sí güey no se dejó domar no se dejó domar el infeliz ahí me tapan los pelos del Goku quedamos 13 vivos me urge encontrar escudo güey me súper urge debería matar a ese güey pero sin escudo le andaría yo jugando a delgable acá hay escudo y acá está este güey toque regresos el lobo sí güey se mamó el lobo es Trece vivos quedamos Hay buena banda Aquí hay mínimo unos tres yo creo Cuida tu espalda, sí, ahora sí Kamehameha, así es ¿Qué tal cabroncito? Buenas noches, ¿cómo estás? Saludos desde tus rumos en Puebla, saludos Tío, por acá cerca, saludos y un gran abrazo Tío, claro que sí ¿Juegas con control? Así es mi querido Z, así juego con control Hermano, sí le doy con control No veo ni madres No, ya me caí, ya me caí, me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Goku Goku chingada madre Goku chinga tu madre No, adiós, 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 adiós Ya, cinco segundos, vale Adiós, sí Morí Jofra, gracias por tu like Gracias por tu like Morí, güey Me puse nervioso Me puse nervioso Muy, muy, muy nervioso Saludos, saludos Jofra Saludos hermano Sí, bueno Me desconcentré bien cabrón Bien, bien cabrón A ver, vamos a cambiar a Vegeta o a Bulma Me estaban diciendo hace rato A ver Bulma o Vegeta A ver si me da buena suerte Vegeta me decía, ¿no? ¿Quién lo mata? La Sonar La Sonar A ver Vamos a jugar Vale, no es Me puse nervioso banda Me puse nervioso No me pude Estar todo el tiempo Tan dentro de la zona Porque había gente O sea Estuve Rodeado mucho tiempo Ni modo Ni modo, ni modo A ver Da tiempo de Da tiempo todavía Vamos a ver si sale la Wii Vamos a ver Ahora sí me voy a concentrar Lo prometo Bueno, me desconcentré muy cabrón Los prometo A ver Vamos a la casa Del maestro Roche Ok, me voy a poner por acá Ya no es Sonar Es Sonar Sí, es la nueva hermano La Sonar Es más Es más dura Que la Zona Más agresiva Bueno Vamos por la casa Del maestro Roche Hay Hay nuevas zonas En el mapa Hablando de Sonar Esta no estaba Miren Esta Ahorita le echo un ojo Ahorita le echo un ojo Venga 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 Vegetta No me falles No me falles Mi querido Vegetta A ver Vamos a repetir Aquí La casa Del maestro Roche Ahora Cuídate Sí, ahora sí Me lo voy a cuidar Y los lobos Sí, güey Sí, sí, sí Me tocó Ahora sí De todo Había de todo Ahí Qué barbaridad Qué barbaridad Bueno A ver Ahora que lo pienso No me va a alcanzar Para el Kamehameha Porque a duras pendas Me alcanzó hace rato Y ahorita yo creo Que ya tengo muy poquito A ver Sí, no De 48 Barras de oro No me alcanzan A mitad de mal Ni por ser Vegetta Me hizo descuento Te pregunta Del control del juego ¿O no? De la mujer Ah, chinga, chinga Que si te controla La mujer Ah, bueno No me espanten No me espanten No, no, no Control del juego Sí, sí, sí Sí, sí Yo sé que tengo cara De mandilón Pero no No, no, no No, no Ni eres de mandilón A ver Vamos a ¿Qué es esto? Escudo burbuja Ah, un escudo burbuja Ok Órale Me lo llevo Lo que a mí me gustaría Es un escudo Pero del chingón O sea, para mí pues A ver Vamos a buscar en las casitas Estamos lejos de la zona Esa risa de nervios Esa risa de nervios ¿Qué onda? Sí, es que la La risita de nervios Es de la tora Sí, sí, sí Es lo peor Que no la sé disimular Sí Pues qué les digo Qué les digo A ver Todavía no me sale escudo No está tan mal Es arma Pero tampoco está mejor Que la que traigo Entonces Vámonos Ok Alejandro Gracias por tu like Saludos Alejandro Bueno Vamos a Cruzar aquí el laguito Lago de pedo Antes cazábamos mamuts Ahora le tenemos miedo A una criatura De unos 50 Sí, sí, sí Hermano Yo Con esas criatabilias Criaturitas También doblo Las manitas ¿Eh? ¿Para qué les digo Que no? Sí, sí, sí Pues Sí, está Está difícil Es que no No, no Está cabrón Está cabrón Hermano La situación A ver Vamos por la orillita Aquí Para que Ahora sí Que para no No hacerle tanto A la nadada ¿Eh? Y a ver Si Cristo Rey Me bendice Con un escudito ¿Eh? Porque Han tocado Unas partidas Que Nada más No jala el escudo ¿Eh? Nada más No sale René ¿Qué tal? Gracias por tu like Saludos Ok Ok Ya voy a llegar A la zona segura Yo creo que Si me da tiempo De revisar Aquí Dos, tres Cosillas Oye Un escudo Aunque sea chiquito Atrás Todos Hoy me Descontaron Y traigo La ira De Dios Hermano Y justo Andaba preguntando Por ti Fuera de mame Hace rato Que si Si vas a venir Y yo les dije Si va a venir Van a ver Que si va a venir Aunque sea tarde Pero si va a venir Para que veas Que ahí La banda Pregunta por ti Hermano A ver si Con eso Se te baja Tantito El coraje Entonces Si hermano Es en serio Si preguntaron Por ti A ver Vamos a revisar Por aquí Y no vino Anthony A lo mejor Eso te alegra También Ok Un poquito De escudo Es una mierdita De escudo Treinta Nada más Tengo Aquí hay Aquí hay Aquí hay Ay Jesús María Y José Hasta el burro No me No yo Mamá Saludos Voy a dormir Solo para dejar Mi like Gracias Mi querido Gil Aunque sea Pasar de rápido Y dejar el like Ayuda mucho Hermano Mil gracias Saludos Gil Jihán O Jihán Gracias por tu like Hermano Espero estarlo Pronunciando Eso es todo Mi Gil Muchas gracias Hermano Gracias Gracias Ok Ok Estoy en zona Segura Me gustaría Más escudo Pero No veo Para donde A ver Hola Soy nueva Saludos Jihán Saludos A la bandita nueva Recuerden Prendemos directo Lunes Miércoles Y viernes Y viernes A las Diez y media De la noche Al menos No vino Bueno Yo trato De darte Buenas noticias Aquí Para que Si ayuda En algo Pues Ahí 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 lo dejo ¿Qué es ¿Qué es ese ruido? Machina Ok Y balas Gracias Gracias Pero yo quiero Escudo Wey Porfis Porfis Bueno Y va Anthony Ahorita Y va Anthony Y Alondrita Que me dan Alondra estuvo Un muy buen rato Estuvo como Medio directo Más de medio directo Creo Y Y Anthony A mi se me hace Que Lo volvieron a banear Por treintava vez Wey Treintava vez Si O algo así La verdad es que ya Yo creo que hasta Él perdió la cuenta Ahí tiro Ahí tiro ¿Para qué te casabas Con Juan? Ah chingada Madre wey Ay ya me espanté Estoy dentro de la zona Se están andando Con todo aquí Afuerita Afuera de la zona ¿Será que traen escudo? Ahí me alcanzó A bajar dos puntitos Ok Este wey Traía buena escopeta Y ya Acá Aléjate de la zona No te vaya a pasar lo mismo No Ahora si me voy a cuidar Las nalgas Te lo prometo Mira Ah no mames Listo escudo Voy a agarrar De este Corre perra Corre Quince minutos El tiempo Se acaba Bob esponja Si A ver Me voy a llevar Estos mejor Wey Si Si mejor El escudo El otro Como que no me convence Tengo un minuto Tengo un minuto Para correr Entonces yo creo que Si me da tiempo Ahí tiro ahí Por la derecha Lobo wey Ching eso Ahí corre Corre Se lo voló Quiero domar No me pela Quiero correr Me corretea A ver Quedamos 25 Vivos No mames No mames Ahora wey No lo veo No me voy a llegar Por las nalgas Que es mi peor Pesadilla Ya Ok Ojalá se lo coma El lobo wey Ahí hay tiro Mero en la orillita De la tormenta Vamos a correr Porque si me distraigo Me agarra ahí Cargando la tormenta Quedamos 19 vivos Barriles de Escudo Si 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 Por favor Por favor Para con el sistema No combate Nunca te desmuse la cabeza Porque puede traer franco Y te da un francazo Correcto hermano Lo voy a tomar Muy muy en cuenta De verdad Solo que en este caso Era mi plan Darle un francazo Pero francamente No me salió Se me Se me peló ese wey A ver vamos Pero si Lo voy a tomar en cuenta Gracias hermano Vamos a cambiar de rifle Ok Armas Armas Decentes Estoy rodeado Rodeadísimo Andale Tenía cosas Buenas Tenemos un minuto Para comprobarlo No hay nadie Ahí No hay nadie Puros materiales Quedamos Quedamos 11 vivos Uff Iré contra Uff Vamos a Rodear 30 segundos Para que se empiece A cerrar la tormenta Headshot Bárbaro Le viene el oxipucio Me lo venadea El wey Que es eso Nada que me ayude Ahorita Voy a Como flagiar Mi cabeza La cabeza De Vegeta Con los pinos Que tiene así Como la formita Así parecida Quedamos 9 vivos Y alguien Tiene Kamehameha 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 Que tal Se me lo acabo De inventar Ahí hay alguien Vean como Le tengo que poner Así como De ladito Porque me topan Las criñas De Vegeta Ahí están Construyendo Con madre Y están Con todo Si le andan Traijardeando Vamos a huir De la zona Una nube Voladora A ver Si no me vio Y Bulma Cambia a Vegeta Pero si quieren Ahorita Cambiamos a Bulma También Porque no Me va a caer La zona ¿Saben que? No Acabamos A la Magnum No la encuentro Aquí Por si Puedo Sniperar Así Desde lejos Eso ya no Lo alcanzo ¿Verdad? No, ya no Y cofrecito De hecho Creo que Si lo alcanzo Si Como no Gracias Uriel Por el like Muchas gracias Aquí hay tiro Quedamos Ocho vivos Y aquí hay Cofrecini Me siento Rodeado Rodeadísimo Me da miedo Que me salga El wey Con el Kamehameha Espero no llamar Mucho la atención Ahorita que destruye Eso Muy tentador Aquí Que haya cosillas Makasama ¿Qué onda Jesus? Ah Jesus Ya Tuve ahí Un encuentro De sentimientos ¿Cuántas wins? Ya Veinte En lo que te fuiste Ya ves ¿Para qué te vas? Ya no viste No hombre Hubieras visto Escuché pasos Aquí Quedamos Siete vivos Yo siento Que me llegan Por todos lados Se ve Jesus No veo a nadie Por aquí What the fuck Que pueda Dino Gracias por el like Ok Siete vivos Estamos en la final Básicamente Vean Me siento muy rodeado Acá hay un wey No mames ¿Qué es eso? Extraño Los directos De los domingos Sí Yo también los extraño Lo que no extraño Es estar crudo Y desvelado Los domingos Eso no es de Dios Cuida tu espalda Sí Ese wey Que es un NPC Yo digo que sí Por ese caminar Tan raro Sí No sé si está ayudando Alguien más Quedamos cinco vivos Por eso no te preocupes Es normal Ah ok Uy Y vi un Darth Vader No sé qué madres es Ese wey Vaca Segundo De vuelta Seguro Ya así De plano De plano Paso por acá Paso por acá El cabrón Quedamos cuatro vivos Oh fuck Oh fuck Está bien Descansa mijo Ahí se saluda Los La banda Este wey ya huyó Modo campero Activado Aquí ya no me va a dar tiempo De curarme Entonces me voy a poner escudo Dale vaca Gracias Z F F Quedamos tres vivos Quedamos tres vivos Este wey se atrincheró Aquí Gracias por el like personita muy especial Que en algún momento voy a nombrar Ahí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a esto miren el secreto está en hacer un pequeño ritual antes de jugar overwatch diva es mi personaje favorito en overwatch no sé por qué bueno el pequeño ritual consiste en que antes de cada partida ustedes hagan esto tienen que hacerlo al pie de la letra ok y eso es todo vacudos verán como inmediatamente todo empieza a fluir se empieza a poner chido acá pum pam chin chumpan no me creen eche un ojo a esto ah 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 ah